¡Vamos! 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 ¡Finales! 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 Vamos vamos ¡Oso! ¡Oso! ¡Atencio, Bacha! ¡Bacha, si se pasa, atento! ¡Bien, Bacha! ¡Para la puerta! ¡Arriba, Mauri! ¡Suba, Mauri! ¡Bien, Mauri! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. Adelante, Mauricio. Te la traiga hasta vos, Fede. ¡Pase, pase, Frank! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Vamos, 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 paciencia. ¡Felizo! ¡Ponete lizo! ¡Felizo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, marcha! ¡Suelve! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, marcha! ¡Vamos, marcha! ¡Vamos, marcha! ¡Miren adelante! ¡Miren adelante! ¡Muere! ¡Arriba! ¡Muere! ¡Muere! ¡Pase! Ah, bueno, árbitro Ah, bueno, árbitro Ah, bueno, árbitro Ah, bueno, árbitro ¡Buenos chocos! ¡Bolemos, queremos que más seguro! ¡Bien! ¡Bien, chocos! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¿Se va a llevar al baño? 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 ¡Bien, chocos! ¡Bien! 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 ¡Bien, chocos! ¡Bien, chocos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, chocos! ¡Arriba! ¡Movilipo! ¡Parejo! ¡Vale, Bacha! ¡Vale! ¡Buena, Pinter! ¡Buena! ¡Tome, toque ahí! ¡Arriba, arriba! ¡Bacha! ¡Muchos, agua! ¡Agua, chicos! ¡Agua! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡125! ¡Buela, va! ¡Vale, Jose la concha de tu hermana! ¡Besta, Ernesto! ¡Aguanta,erta, maintained! ¡Gracias,oute! ¡Gracias, healed! ¡Gracias... ¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡Vete, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mancho! ¡Mancho! ¡Vete! ¡Vete, dale! ¡Elso, Mauro, Elso! ¡Vete, dale! ¡Vete! ¡Sin infracciones! ¡Jugalo! ¡Jugalo! ¡Jugá! 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 Del franco ¡Vamos! 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 ¡Vamos Gracias. 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 ¡Vos presión! ¡Vos, Canario, acá! ¡Vos, Canario, acá! ¡Vos, Canario! ¡Vos, Canario! ¡Vas! 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 ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Necho! ¡Cuidemos la pelota, muchachos! Eso, muchachos, tranquilos, ¿tá? ¡Vamos, Oliver! ¡Vamos, Román! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Mauricio! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vamos, Mauro! ¡Cinco, Chico! ¡¿Y el Maury?! ¡Más de eso! Yo siempre这个 es lo único, Danario. ¡Vale, coming the Puppers! ¡Vamos, Mauro, Mauro! ¡Mogro, Mauro! ¡Vamos con la maje! ¡Marche atento si pasa es tuya! ¡Cola! 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 ¡Sin infracciones! ¡Está aquí abajo! ¡Sin infracciones! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale, cachorro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Mauro! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Dale Cachi eh! ¡Seguéis! 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 No nos va a cobrar en contra. Nos va a cobrar en contra, mirad. No es en contra, pero nos va a cobrar en contra. Fíjate cómo nos cobra en contra. Sí, sí, sí. Sí. Si nos cobra en contra. ¿Que decís qué? Nos va a cobrar en contra. si fuera en contra es unكم boils ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Cuidemos la pelota muchachos! ¡Cuidemos la pelota! ¡Bien Joel! ¡Bien Bacha! ¡Bien Bacha bien! ¡Bien Mauri bien! ¡Bien Mauri bien! ¡Dale vamos! ¡Dale que estamos como partido! 15 15 ¡Sígalo! ¡Sígalo! ¡Síganlo! ¡Branco, vamos! ¡Vamos! ¡A seguir! ¡Mauri, dale! ¡Dale, dale! ¡No soquemos! ¡Vamos! 32, Edu 32, 32, 32 Sin contar el corte de recién ¡Bien, Tommy! ¡Bien! ¡Tiempo de juego, tiempo de juego, Edu! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos! ¡Vamos, Mauri! Una buena salida, Mauri. Buena recepción. ¡Vámonos de acá bien! ¡Vale! ¡Concentrado! ¡Vamos! ¡Vamos, Mauri! Toma, привет! ¡Vamos, Mauri! ¡ ¡Ojo la corta, Mauri! ¡Cuídala, cuídala! ¡Cuídala, Mauri, cuídala! ¡Seguilo, seguilo! ¡Uno que se quede! ¡Copi, pachito! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, tente! ¡Sin infracciones! ¡Abriste, Mauro! ¡Corregir, canarios! ¡Tomi! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Estray, eh! ¡Estray, eh! ¡Estray, eh! ¡Estray, maestro! ¡Estray, se vio, eh! ¡Estray, se vio, eh! ¡Tray! ¡Tray! ¡Estoy que le hiciera lausication! ¡ flipar, ultra margins! ¡Ok! No se los muestro, pero... ¡Tray, traé! ¡Tray! ¡Beauro! ¡Bien, giveau, agua, alguien! – ¡Bien, giveau, agua! ¡Bien! ¡Bien, giveau... ¡Bien, guau, guau! ¡Bien, Mauri! Edu Ojo a la corta, Mauri 35, vale tiempo Juan Gracias Pablo Rippo ahí, a mitad de Rippo con el Juapi Con el Juapi La misma No quiero la ventaja Claro, no quiero la ventaja Bien Ojo, bien Ojo Ahí estamos muy bien, eh, estamos muy bien, dale Nacho Bien Pipi, bien Bien, 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 bien Conserven, pido, conserven Rippo, sin juego dentro de la defensa Arriba 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 Y un agua, en Córdoba Paciencia, paciencia Rápido en el aire, Mauri Vamos, vamos, vamos ¡Sin infracciones! ¡Sin infracciones! ¡Sin infracciones! ¡Cuidado a otro! ¡Bien, bien! ¡Lástimo! ¡Bien! ¡Bien, tente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenés que subir! ¡No regulés! ¡Subí! ¡Dale, mancha! ¡Dale, tente! ¡Dale! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡Vamos, Sánchez! ¡Quita quiere! ¡Vлем! ¡Va! 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 ¡Va A! ¡Va A! ¡Va A! Hay que marcar, hay que marcar. ¡Arriba! ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Paciencia, Pipi! ¡Mucho de nuevo! ¡Es el campeador! Marcos, Marcos, volvete. ¡Al piso, al piso! ¡Naranja, naranja! ¡Atrás, al piso! ¡Atrás, a naranja! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo el ataque! ¡Bien! ¡Bien Joel! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bacha larga! ¡Bacha si se va larga vos! Y si no conectás ahí ¡Cola! 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 ¡Afuera el... ¡Maestro! ¡Se puede! ¡El Tantler! ¡Esta sí es la amarilla! ¡Esta sí es la más amarilla que la otra! ¡Palos! ¡En la defensa! 6 minutos 6 minutos 6 minutos 6 minutos 7 minutos 7 minutos 7 minutos 7 minutos 8 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 minutos